Una vez que Krishna explica lo que es realmente Bhakti Yoga, cómo se puede alcanzar esta unión a través de la devoción, a Arjuna le surgen preguntas, le pregunta acerca de este campo, de este cuerpo, no únicamente del cuerpo humano, sino del cuerpo del cosmos. Le pregunta de la naturaleza, estas preguntas existenciales que todos en algún momento nos planteamos. Obviamente Arjuna las hace a un nivel extremadamente profundo, por lo que te recomiendo repasar este capítulo varias veces. Capítulo 13 El campo y el conocedor del campo Arjuna dijo, oh Krishna, ansió saber qué es Prakriti, qué es la madre naturaleza inteligente y qué es Purusha, qué es ese Dios Padre trascendental, qué es la conciencia, qué es Kshetra, qué es este campo corporal y qué es Kshetraña, el alma la cual conoce y perfecciona el campo corporal, qué es el conocimiento y qué es aquello que debe conocerse. La suprema personalidad de Dios respondió, oh hijo de Kunti, para quienes conocen la verdad, a este cuerpo se le denomina Kshetra, el campo en donde se siembran y cosechan el buen y el mal karma. Asimismo, a aquello que conoce el campo se le denomina Kshetraña, el alma, oh descendiente de Bharata. También has de saber que yo soy el Kshetraña, yo soy el preceptor, aquel que reside en todos los Kshetras. Comprender qué es Kshetra y qué es Kshetraña constituye lo que considero verdadera sabiduría. Descrito de forma sucinta, el Kshetra y sus modificaciones se hayan constituidos por lo inmanifestado. Mula, Prakritri, la naturaleza indiferenciada, los cinco elementos cósmicos, los diez sentidos, la mente sensorial, la inteligencia, el discernimiento, el egoísmo, los cinco objetos de los sentidos, que son el deseo, el odio, el placer, el dolor, su agregado que es el cuerpo, que es una combinación de diversas fuerzas, la conciencia y la persistencia. Las características del sabio son la humildad, la falta de hipocresía, la no violencia, la misericordia, la rectitud, el servicio, la pureza de mente y cuerpo, la tenacidad, el autodominio, la indiferencia a los objetos de los sentidos, la ausencia de egoísmo, la comprensión del dolor y de todos los males inherentes a la vida mortal, como son el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. De igual forma, características como el desapego, la no identificación de su verdadero ser con los hijos, el cónyuge o el hogar, la constante ecuanimidad ante las circunstancias deseables e indeseables, la inquebrantable devoción hacia mí mediante la práctica del yoga que trasciende toda separación, el evitar la compañía de personas mundanas, la perseverancia en conocer el alma y la percepción meditativa del objeto de todo conocimiento, también forman parte de la sabiduría y las opuestas no son más que ignorancia. Te expondré aquello que debe conocerse, pues tal conocimiento confiere la inmortalidad. Escucha lo que te diré acerca del Supremo Espíritu, el cual no tiene principio y del que se afirma que no es existente ni inexistente. Él reside en el mundo y envuelve todo por doquier. Sus manos y pies están presentes en todas partes, al igual que sus ojos, oídos, bocas y cabezas. Él resplandece en todas las facultades sensorias y, sin embargo, trasciende los sentidos, permanece desapegado de la creación y, no obstante, es el fundamento de todo. Está libre de las gunas, de las tres cualidades de la naturaleza y, sin embargo, disfruta de todas ellas. Él está dentro y fuera de todo cuanto existe, animado e inanimado. Es cercano y a la vez lejano. Es imperceptible por ser tan sutil. Él es indivisible. Se manifiesta en forma de incontables seres. Él los conserva y los destruye y de nuevo los crea. La luz de todas las luces, más allá de las tinieblas. El conocimiento mismo, aquello que debe conocerse y la meta de todo saber. Él mora en el corazón de todos los seres. Te he descrito brevemente el campo. La naturaleza de la sabiduría y el objeto de la sabiduría. Al comprender todas estas verdades, mi devoto entra en mi ser. Has de saber que ni Purusha ni Prakriti tienen principio. Y has de saber también que todas las modificaciones y cualidades, las gunas, dimanan de Prakriti. Se dice que Prakriti es la causa de la creación del efecto y del instrumento. Asimismo, se dice que Purusha es la causa de la experiencia del gozo y de la aflicción. Al asociarse con Prakriti, Purusha experimenta las gunas, las cuales se originan en la naturaleza. El apego a las tres cualidades de Prakriti da lugar a que el alma se encarne en vientres maternos, buenos o nocivos. El supremo espíritu que es trascendental y que existe en el cuerpo es el observador imparcial, el consentidor, el sostenedor, el experimentador, el grandioso señor y también es el supremo ser. Cualquiera que sea su modo de vida, quien de esta manera perciba Purusha y la naturaleza triple de Prakriti, no habrá de padecer de nuevo el renacimiento. A fin de contemplar el ser, el alma, en el pequeño ser del ego, por medio de la mente iluminada, hay quienes siguen el sendero de la meditación. Algunos, el sendero del conocimiento y otros, el sendero de la acción desinteresada. Algunos hombres desconocen los tres senderos principales, pero escuchan las instrucciones de un gurú. Al seguir la senda de la adoración y considerar las antiguas enseñanzas como el refugio supremo, tales hombres y mujeres alcanzan la inmortalidad. Oh el mejor de los baratas, oh Arjuna, comprende que todo cuanto existe, cada ser, cada objeto, lo animado y lo inanimado, procede de la unión de Shetra y el Shetraña, la naturaleza y el espíritu. Posee verdadera visión quien percibe el supremo señor presente por igual en todas las criaturas. El imperecedero en medio de lo perecedero, aquel que es consciente de la omnipresencia de Dios, no permite que el ser, el pequeño ego, ofenda al ser supremo, al alma. Ese hombre es aquel que alcanza la meta suprema. Aquel que advierte que el ser no está circunscrito a una acción y es Prakriti la que ejecuta todas las acciones, percibe sin duda alguna la verdad. Cuando un hombre es capaz de percibir que todos los distintos seres existen en el ser único, el cual se ha expandido para manifestarse como múltiple, entonces se sumerge en Brahman. Oh hijo de Kunti, oh Arjuna, puesto que este supremo ser, el inmutable, carece de comienzo y se haya libre de atributos, él no ejecuta acciones ni éstas le afectan, aun cuando reside en el cuerpo. Así como el omnipresente éter está más allá de toda contaminación por ser tan sutil, de igual manera, aunque el ser mora en cada rincón del cuerpo, permanece siempre inmaculado. Oh Barata, así como un único sol ilumina el mundo entero, Así también el señor del campo, Dios y su reflejo como alma, ilumina el campo entero, la naturaleza y la pequeña naturaleza corporal. Alcanzan la unión con el ser supremo aquellos que ven con el ojo de la sabiduría la diferencia que existe entre Kshetra y entre Kshetraña, y que además conocen el método con el que los seres se liberan de Prakriti. Om Tat Sat. Este es un capítulo increíblemente profundo en el cual pueden surgir dudas como ¿Qué es Prakriti? ¿Cuáles son las gunas? ¿Cuáles son estas cualidades de la naturaleza? ¿Qué es Purusha? ¿Y cuál es la unión que existe entre ambos? Te voy a dejar aquí los vídeos que yo he hecho explicando estas cualidades, estas gunas y esta relación entre Prakriti y Purusha, o lo que también se conoce como Shiva y Shakti. También acá te voy a dejar el capítulo disponible. Si aún no está, tienes la lista para repasar los capítulos anteriores. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente.